BLEU BLU 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 Llegamos al night club Llego Ferdy dime que haces tu BLU 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 Llegamos al night club Llego Ferdy dime que haces tu BLU 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 Llegamos al night club Llego Ferdy dime que haces tu BLU 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 Llegamos al night club Llego Ferdy dime que haces tu BLU 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 Con las cuarenta penas lleno dentro del night club La gata se me pela dice que eso es su crush Su encajera de sedamiento era de flush De fondo en the weekend me siento Mulan Rouge No quiero evidencia nena paga tu flush Bitch prende ya los G-Kush Yeah De gante soy un thrush Ey Le pone intensa a mi bolsillo Y su mirada lo delata Yo solo miro lo que digo Cuidando la cartera llena con un par de kilos Violento es peligroso niggas como el río Nilo Si este surmeje en mi punto tu corres peligro Respeto a los vio yo no con cualquiera ligo Por una pussy groupie yo no quiero enemigos No somos patas negras escucha bien lo que te digo Me tiran la macumba y de aqui yo lo prendigo Si lo que sube ever bajas 360 niños La regla el mundo lampachota y yo no me guio Hold up soy el bling de su río I fuck your beat siempre ando feliz Acá no hay miedo somos todos de las trick No cambio de bando soy forever FCB Me tiro la persia y divi head y el creepip Y andamos todos flexing todos locarios Cocinando la mierda que tu te metes a diario Mi piqueta suena mejor que su flow to raro No frontees con nosotros te llega un disparo Y demasiado trip Valenciaga Tengo esa bandida empiquetada hasta las bragas Somos la PSB perras tamo en distintas sagas Llegamos al nightclub y las cuentas solas se pagan Uh Mis demonitas en activos moviendo kilos Nos corremos con choto y al tiro los pillo Se creen ultramaleantes no tienen un brillo Toda mi ganga es for real ni uno doble filo Lululu Llegamos al nightclub y hago fer y dime que haces tu Lululu Llegamos al nightclub y hago fer y dime que haces tu Lululu Llegamos al nightclub y hago fer y dime que haces tu Lululu Llegamos al nightclub y hago fer y dime que haces tu La TV gang andamos fresh Seguimos brillando como el MTB Brilla mi chain, don't look my pain Lo seguiré orinando forever por late Y los que no creían no saben que hacer Se rieron en mi cara, cobraron FT Pero ahorren mi plata y con sudor les pagué Si pego por los míos de nadie me colgué Quiero todo para mi perra Look in mi swing, fera Somos otro corte cuando caigo encima el beat, perra Vivo la street, no la suite, prendo mil velas Suena hachis, me creo weed, nada me aterra Yo shit, no quiero caer en Cana, Canadá Pero si pasa mando un saludo a mami Y no se, si es que este año yo voy a pegar Pero si no pasa se que va a matarme Hasta entonces seguiré escociando cayendo la acera No hay tiempo pa problema en esta vida pasajera Sé que existen muchas putas pero no son mi pantera Yo no le la mortucia a cualquiera Estamos haciendo dinero desde que despertamos hasta que dormimos Cualquier negocio metimos mano, coronamos y convertimos Ciego, sordi y mudo en la calle morimos mismo Estamos claros en todos lados, caminamos fino Derramamos el ciro en el globo con la globo No me ponen esto, liaremos Ladro el Oxxo, el maquinón, el chipote El tambor de carro a carro, tuve una visión Un cartel supremo, el flow no hay que lo pare Ustedes andan a gare, nosotros hablamos en clave Pa quitarte los collares, del callarro al maclare Te lo damos vestido starken en mi cuello Agua digan señor de los mares, lo que canto es porque lo vivo Y voy positivo buscando el efectivo, bobo Hablándome de fichas y también de robo Están negros en la calle, ustedes no se hagan los bobos Dile creepy, Bliciteo, Lil Milo, Draco Mafia, el G-Star, el Fad Como ustedes digan, manna, masita bonito for life Los códigos en la mano, ustedes saben, manna FCP Gang, Milo, ey, Bliciteo Creepy, come on, great people Llegamos al nightclub, llagamos al nightclub, llagamos fer y dime que haces tu Música Música Música